¡Garrea Mayor! ¡Y a Paz! ¡Ina Juana! ¡Garrea Mayor! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay una ropa, cabeza de tu lugar Sufía entre verdad, cuando hace un camión Se va tirando, se va tirando Busca para el cariño, no queda mirando Pero no ruban, no paran de bailar Hay veces que matrupan y solo quieren gozar Se va tirando, se va tirando Y la alegría del color se va cambiando La bruta no va a pasear La lleva por tolita nacional Bailando a todos nos vamos a bailar Baila como la bruta, ya verás Tiene un tampa, sitúa la derecha Que les quito con sabor Baila como la bruta, ya verás Tiene un tampa, sitúa la derecha Que les quito con sabor Como la bruta, como la bruta, como la bruta Como la bruta, como la bruta, como la bruta Vamos a bailar Como la bruta, como la bruta, como la bruta Vamos a bailar Ahí para la familia Gómez Con Pedro Gómez Nos solicita la canción por acá Pepas Viven los rojas No paran de imaginar Hay veces que me atrojan Y solo quieren gozar Se va tirando, se va tirando Y de alegría, de color, se va cambiando La bruga está buena hacia La llevan por toda la ciudad Bailando a todos lados Y ahora todos nos vamos a final Baila como la bruga Ya verás que se resulta Un palcito a la derecha Y en el siente con sabor Baila como la bruga Ya verás que se resulta Un palcito a la derecha El enseñó que es amor Como la bruga Como la bruga Como la bruga Nos vamos a bailar Como la bruga Vamos a bailar Despiértala Despiértala Así Despiértala Despiértala Así Despiértala 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 Yo soy una viento, me dice mi hermano Encuentro de niñezas, mi más raro de las manos Tal vez eres por esto, yo soy un malo largo Yo soy una viento, me necesito tocar Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se maneja, que vergüenza mi verdad Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dice estoy diciendo, ¿por qué viene mi mamá? Vieja, ¿dónde está su mamá? Bailando Con tu cuadrastro Y el otro alineacina, me gozaba por la huella Me bajó de la mina, me robaba la cartera Tiro una bolsilla, le pedí unas explicaciones Y aunque le quiten las manos, hay buenas intenciones Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se maneja, que vergüenza mi verdad Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dice estoy quieto, porque viene mi mamá A todas las ochenta y yo los quiero comentar Que no tengo miedo, que los hago dos por maldad Este yo tengo respecto y este es la realidad Es que como soy un ciego, pues lo tengo que intentar Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se maneja, que vergüenza mi verdad Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dice estoy quieto, porque viene mi mamá Mami 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 Y como quieres que te quiera Si tú nunca te has querido Si tú nunca te has querido No sabes ni la mía Como mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tú nunca te has querido Cada día se te nota En el miedo que me has tenido Yo la quiero Sabes que tú no quieres Vieja Dime que tanto quieres de mí Señora Teresala es Como dice Cholo Juanito Teresala es Salud Y como quieres que te quiera Si tú nunca te has querido Tú no sabes ni la mía No mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tú nunca te has querido Cada día se te nota En el miedo que me has tenido Yo la quiero Sabes que tú quieres Amigas y dale Son huevos muy bonitos Nos bailan toda la gente En este grande chiquitito Que vuelven a casa Acá es un huevo popular Nos bailan toda la gente Se les voy a enseñar Y síguenos Amigas y dale Son huevos muy bonitos Nos bailan toda la gente En este grande chiquitito Ajá Tengo en taca-taca Son huevos popular Nos bailan toda la gente Se les voy a enseñar 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 Agarralo con Agarraré el herido, agarraré el anejito antes de meter el dedito Agarraré el anejito antes de meter el dedito Agarraré los bolas, agarraré mi dedito antes de meter el dedito Intacatacatacatatatare Intacatacatacatatat Intacatacatatacatatatather Intacatacatatacatatatacatatatakatata Intacatacatatatacatatatatta ¡Jajajaja! ¡Aberá, papá! ¡Yовать Millionen! El próximo 3 de octubre estaremos en el centro y ya va Alternando con chavita musical Amigos y señales, un juego violito Los dos plantas de gente, el chiquitito Que el juego de tata tata es un juego como volar Lo juega toda la gente, te les voy a enseñar Enseñenos Amigos y señales, un juego muy bonito Los dos plantas de gente, el chiquitito Que el juego de tata tata es un juego como volar Lo juega toda la gente, te les voy a enseñar Se los 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 voy a enseñar Agarra los colores, agarra el anhelito Agarra el anelito, el secreto es el dedito Agarra los colores, agarra el anhelito, el secreto es el dedito Alistaca tata 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 Ahora si sos soltero, compadre ¿Soltero yo? Yo soy soltero, tengo dinero Yo vivo en todo el vuelo Yo soy soltero, como yo muero Yo vivo en todo el vuelo Yo vivo en todo el vuelo Yo soy soltero, soy querido, soy Pa' donde quieras, sin problema voy Arriba la mano los solteros y solteras Con la mano arriba, con la mano arriba ¡Los solteras! Yo soy soltero, soy un niño Yo no quiero no perder Yo soy soltero, soy mujer viejo Yo soy el cielo, más que me olvido Yo soy soltero, querido soy A donde vivimos y con él no voy A donde vivimos y con él no voy Yo soy soltero, soy un niño Yo soy soltero, soy un niño Yo soy soltero, soy un niño Yo vivo en todo el vuelo Yo soy soltero, soy querido soy A donde vivimos y con él no voy adsate ... ¡ильena! Eso Gracias mi gente, gracias Vamos a ir compreciendo Manos la música Para toda la gente que se encuentra bailando En la pista de baile A todas las parejas También a los que no tienen pareja Felicidades a todos los amigos A los amigos camarógrafos También felicidades Tomando recuerdos Vamos a presentarles Más nuestra música Para todos los amigos A toda la gente que se encuentra con nosotros En esta oportunidad Espero que la pasen bien Con mentiras no Claro que sí Vamos a complacer